General San Martín festeja sus 104 años de vida y el intendente Aldo Leiva los invita para el domingo 28 Sergio Dennis y para el lunes 29 de abril a El Chaqueño Palavecino. Nos encontramos todos ahí, vamos a estar con las cámaras de Tres Cielos e Infierno. Te invita Aldo Leiva, intendente de General San Martín Chaco. Gracias por ver el video.